Shalom Continuemos con este tema acerca de Ismael, hijo de Abraham Ahora, sabemos que existe una relación con este tema a los musulmanes o a Islam Que son uno y el mismo Pero antes de que empecemos a ver las cosas hacia afuera Tenemos que encontrar la situación por dentro Es decir, debemos analizarnos para encontrar y distinguir a Ismael en nuestras vidas Así, confrontar la situación, superarla y movernos adelante Que al cabo no es Ismael quien recibe la herencia Sino Isaac Porque esto es de promesa Elegidos para recibir la promesa Para que de esta forma sea la completa voluntad de Yah Y no del hombre La carne y la sangre no beneficia nada Para que se establezca arriba de todas cosas La voluntad del Espíritu Santo Y debemos entender que Si nosotros somos quienes decimos ser Debemos manifestar Todas las escrituras De principio a final Sin quedarnos atascados O atorados en una cierta En una cierta escritura Y vivirlo Así manifestar Así manifestar La palabra por completo En la carne ¿Qué estamos tratando de decir? Pues vean aquí ¿Quién es la madre de Ismael? Algunos van a decir Jagar Y ciertamente En la carne Pues Se podría decir Que si lo es Pero en verdad Es fruto De las acciones Que tomó Sarai Sarai Y Abraham Habiendo ido A Egipto Perdieron fuerza espiritual Queriendo Substituir Lo que es espiritual Con recursos Materiales Resignándose a A tener que regresar Al mundo Para ellos Supuestamente Recuperar Lo que no puede ser recuperado En el mundo En el mundo Las riquezas del mundo Se convierten solamente Más que en un yugo En el cual cargamos nosotros Como un peso Innecesario Que nos incomoda En nuestro crecimiento espiritual Sarai Por esta razón Obtuvo Lo que es Hagar Su sierva Y fue por esa Falta de fuerza espiritual Que Sarai Decidió Que porque como ella No había No había concebidole Simiente a Abraham Ella Creó Que pues tal vez Ella va a ayudar a Dios Porque Dios Tal vez no es capaz O tal vez La fe no existe Para creer Que Dios es Poderoso Para Para producir Simiente De Sarai A Abraham Por esta razón Se le ocurre A Sarai A Abraham Por que no Entras y tomas A mi sierva Por mujer Así Así Tengas tu simiente Mío A través de mi sierva Este fue el error Pero este es un error El cual tiene corrección Y Sarai Hace lo correcto Lo reconoce Confiesa el error Que cometió Y toma Un cambio de actitud Se empieza A comportar Diferente Toma control De la situación Y no deja que la situación Tome control De ella Empieza A maltratar A Hagar Ahora no estamos Diciendo que Maltraten A nadie Pero este es un problema Interno Algo que está sucediendo Dentro de Sarai Expresado Para que sea un ejemplo A nosotros Se está expresando El conflicto interno En una manifestación Externa Pero esos fueron Ejemplos En Cristo Jesús En luz de su majestad Imperial no tenemos Escusas Debemos poder reconocer Esto y no quedarnos Atorados en que soy De Islam Porque soy Descendiente de Ismael Ahí no se acaban Las escrituras Continúan Hagar Se convierte en un peso Para Sarai Sarai Carga con ese peso Y cuando Supera El error Que cometió Es decir Cuando Supera la La situación Hagar Deja de ser la molestia Pero ahora tiene que Batallar Sarai Con el fruto De Hagar Que en realidad Es consecuencia Y es culpa de Sarai Ahora Tal vez ya Superó Eh Tener a Hagar Como molestia Sarai Sin embargo Ahora tiene que Soportar Y aguantar Eh Ismael Que es un producto Del error De Sarai Pero cuando El tiempo pase Y vemos que A los 13 años Se cumple tiempo En donde El alma Y el espíritu Se restablecen Se balancean Se Se llegan A un Ser completo Es decir Una unión Sin dificultad El problema Fue Superado Entonces Abre paso Y libera A Sarai De cualquier yugo No necesario Para que ella pueda Andar libre Y crecer En el espíritu Y es cuando Se le aparece El señor Y Con las noticias De que pues Va Va a concebir Eh Un hijo Tenemos que saber Esto para No quedarnos Atorados En Cosas que son Es muy Es muy tarde Para estar Atorados En estas En estas Eh En estos En estas Estancias De las escrituras Tan Tan Atrasadas pues Que han sucedido Tanto tiempo atrás Ya estamos en un tiempo Donde se ha revelado La mayor parte De las escrituras Solamente Eh Yo diría que Lo único que Que falta Es que uno Tome la decisión Si va a tomar parte En el libro de la vida O va a dejar que las cosas Le pasen Sin importancia Ahora La responsabilidad Es nuestra Y no hay excusa Las cosas han sido Reveladas Pero hay consecuencias Con las acciones Que tomamos Y La La consecuencia Más grave Que Diría yo Acerca de Hagar Y Ismael Es que no pueden ver Ismael Significa Que Dios Escucha Pero Nos hacemos la pregunta Ellos escuchan a Dios O No Hagar En la fuente Dijo Eh Ver la Hayroy La fuente de Del Dios viviente Que me ve Más Hace la pregunta Hagar Más Yo Lo he visto a él Es decir Hagar testifica que Ella no vio Al Señor Al Señor Y vemos que esto se convierte En la tragedia Para aquellos quienes se quedan atorados En Ismael No van a poder ver Y ahora Ismael no solamente es para Islam y musulmanes Hay Ismael En rastas Hay Ismael En cristianidad En catolicismo En todas las religiones Esto es más grande que la religión Esta es una obra supernatural Que vemos Que se Que por no Cuidar A A A las ovejas Se podría decir Dentro de cada uno de nosotros Por no enfocarnos en En el crecimiento personal espiritual Y vemos que Se ha explotado Un pequeño Retraso En la vida personal Se ha convertido en una manifestación gigante En la cual Participan millones y millones de Habitantes sobre la tierra Formando parte de esta conciencia Que es un retraso Y no es para decir que la gente está retrasada mental Pero es un retraso en espiritualismo En la espiritualidad Vemos que Se forman Gigantes grupos De gentes Que expresan La misma imagen De un Error en la escritura Claro, el error Se utiliza Para castigar a uno Y para que Continúe adelante Y purificándonos En el castigo Así superándolo Y se multiplica A bien Y no a mal Así es que no podemos culpar Y no nos debemos de quedar atorados Porque todo propósito Funciona Para establecer la voluntad de él Quien es bueno Su voluntad Inevitablemente Se establece Aunque puede parecer que el castigo Es por Un corto o largo tiempo Es un proceso de purificación Para amendar El error Y corregirnos Por dentro En lo interno Para así seguir adelante Y cuando Lo superamos Entonces vemos que Incluso el error Nos da fruta Pero el mundo Se encuentra En estos estados Psicológicamente Congelados Sin movimiento Y rastas también Principalmente Unos en apostasía Creándose falsos dioses Por sí mismo Y otros en ignorancia Ahora Es muy importante Ver A lo personal Por dentro Y descifrar Las escrituras En uno mismo Y Sé que tal vez Algunos estén pensando Pues Parece que tú no más Hablas de otra gente Vean aquí Mucha gente dice Oh esta es la La completa verdad Esa es la diferencia Lo crean o no Esto es la verdad Y por eso es que Puedo testificar Estas cosas Pero Sé de estas cosas Porque primeramente Miro Ismael por dentro Estuve Contemplando con la hermana Y Le empecé a decir ¿Sabes qué? Yo no creo Que Los musulmanes Ni siquiera son Ismael en realidad O sea Claro que sí Quedan en la descripción Y claro que sí Son de Ismael Pero Pero empecé a contemplar El hecho que Ahí no empieza el problema Yo veo A Ismael En cristianismo De hecho veo A Ismael En el judaísmo Veo A Ismael En todos nosotros Que no podemos ver Lo que es espiritual Que no podemos decir He aquí El león conquistador De la tribu de juda Raíz de David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar sus siete sellos No No requiere De gran Misticismo O de Poderes mágicos De fuerzas Superhumanas El El Quien Ha sido Ungido Con el título León conquistador De la tribu de juda Nadie Solamente su majestad Imperial El Halis Es algo muy sencillo Y muy fácil Para que unos dijeran Ey Eso está escrito En el libro De revelaciones De apocalipsis ¿Por qué no le damos Un repaso? A ver A ver qué está sucediendo Pero no podemos Ni abrir los ojos Para ver Hasta lo obvio ¿Por cuál razón? No es tan obvio Porque sufrimos De Ismael No podemos ver Porque no somos De la promesa Somos de la carne Debemos superar Esa estancia Porque la promesa No es para Para judío No es para Griego No es para cristiano No es para Rastafari Es para todos quienes Quienes estén dispuestos A superar la carne Y Y sufrir la voluntad De Yah Es decir Dejarlos ser Que así sea Lo que Lo que haya sido manifestado Que haya sido la revelación Del Creador Que así sea Si uno lo acepta Uno recibe de la promesa Porque quiere decir Que uno ha superado La carne Bueno Esto de no poder ver Y no estudiar Por uno mismo Causa otro problema Ahora no tan solo Existe el cristianismo El judaísmo Y el 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 Islam Que no pueden ver Por sí mismo Eso causa Que la serpiente Entre ¿Por qué? Porque cuando no hay vista Hay sueño O hay oscuridad Y la serpiente En la oscuridad Toma la ventaja Y hace lo que quiere hacer Con estos grupos De conciencias Los manipula A su ventaja Pero Al final de cuentas Todo es para Hacer esa voluntad Que es buena Del buen creador Que es nuestro Dios Jehová Él Quien es el que es Dios Así es que no es para causar Miedo Sobre nadie Nomás es para entender Estas cosas Y si es la voluntad De ya Y uno pone de su parte Salir de esto Lo que Queríamos decir con esa oscuridad Es de que Porque no podemos ver Y no podemos escuchar Y no podemos pensar Por nosotros mismos Como servir a nuestro creador Entran gente que dice Oh Pues nosotros musulmanes Debemos atacar a toda gente Y esto no es Yo sé que no es cierto Y tal vez si lo sea Y si si lo es Pues que podemos decir Más que Yo pienso que La gente debe tener Un poco de más Inteligencia para decir Para no poder Para no caer en una Tontería tan 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 ridícula Si dices Creer en un Dios Que es bueno Y Te convencen De que tienes que hacer Actos De terrorismo O sea No hay excusa No está tan difícil Y no es para decir Que Islam O musulmanes Los quienes son Verdaderos Que son terroristas No Y no estamos atacando A Islam Como dijimos Hay Islam En rastas En judaísmo En cristianismo Y en Islam Porque no hablamos Del terrorismo De los De los hijos de Islam Digo disculpen De los hijos De Ismael En el cristianismo Cuantas Autrocidades Injusticias Se han cometido En el nombre de Jesús Cristo Coloniciación El genecidio De los De la gente indígena Esclavitud O sea Todo en el nombre De Jesús Cristo Existe Quiero que todo sea parejo Quiero que todos Vean Que no estamos atacando El Islam diciendo Que todos son terroristas No Los que no pueden pensar Por si mismos Se dejan llevar por Malas influencias Y el diablo hace con ellos Lo que el desee Pero igual con el cristiano Y Mi punto principal Es que Ismael No es De Islam no mas Ismael Existen esos personajes Que están atrapados En esa conciencia Retrasada Y no es decir Que están Tontos O retrasados Mentales No mas es decir Que ya paso Ya no estamos Para estar atorados En esos tiempos Tenemos que movernos Adelante Ismael Está muy atrás En las escrituras Para estar batallando Con algo Que Que ya deberíamos De haber superado Hace tanto tiempo Al menos Hay que entrar A David O a Salomón O quizás Al Nuevo Testamento Por favor Diría yo Y no es para Y bueno Que quede claro Que todos iguales Hay Ismaeles En todas Las religiones Veamos aquí Los rastas Los rastas También sufren Del odio Que el odio causó Demostrándose ser odio Muchos piensan Que porque Tienen piel Oscura O negra Los hace superior O sea Actuando de la misma Forma que el enemigo Actuó contra ellos Que hay diferencia Entre uno El otro Los rastas Ciertos grupos Se han decidido Hacer falsas imágenes Y convertirse En otros dioses De vez de recibir A su majestad imperial Estos también son Como Ismael No pueden ver O deciden ver Lo que les conviene ver Los judíos Que dicen ser Unos mentirosos Nada más O sea Tanto que andan en las escrituras Según ellos Y no pueden ver estas cosas Los judíos O sea Gran parte de los judíos Dicen que la trinidad Ni siquiera existe En estas lecturas semanales Se le acaba de aparecer Abraham Y Abraham Si lo vio Porque se le apareció El Señor En tres personas Eso no más Es una Una de las La trinidad Está inculcada En toda la escritura Del principio final Es una Es la más grande Tontería decir Que no existe De hecho Si estudias Electricidad Si estudias Eh Eh Los Las moléculas Del cuerpo Si estudias Las El No se como traducir Las palabras Pero como Los Si estudias todo Tipo de ciencias Disponibles Disponibles Al humano La trinidad Está presente En todo Y no puede separar La realidad De la verdad Porque es una Y la misma Entonces Queremos solamente Ser parejos En expresar Que todos Tenemos Individuos Ismaeles En nuestros En nuestras Fe Es tiempo De reconocerlo Superarlo Y seguir adelante Y seguir adelante Y seguir adelante Y seguir adelante Y seguir adelante